¿Qué es lo que se ha convertido en la universidad de la Universidad de Madrid? Yo decidí internarme por mi propia voluntad, decidí que no quería más esa vida. Al ser mujer yo pensaba que iba a poder sola y al final me di cuenta que no se puede sola, que yo sí necesitaba la ayuda de una persona, de una condición. Y al ser madre también me costó porque el hecho de dejar a mi hija con mi hermana, extrañar, todo eso cuesta y es muy doloroso. Había perdido todo y ahora pude recuperar paso a paso a mis hijos. Pude recuperar, hablar con mi mamá, con mi papá, pude recuperar muchas cosas. Quiero seguir adelante porque se puede y trabajar mi historia y aprender un poco más. Acá estoy estudiando un abrazo sana, una escucha sana. Ahí fui creciendo y ahora puedo compartirle también a mis compañeras.